Chuzo mi hermano, te felicito, te felicito, ha sentado cabeza excelente, ¿verdad? Cierto, y además la veo muy bonita para ti. Sí, la verdad es que soy muy afortunado. Bueno muchachos, vamos a hacer un brindis. Bueno, yo quiero hacer un brindis por el amor, la amistad y lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? La cerveza corazón. No es cierto, el amor, la amistad y todo lo bueno. ¿Brindemos? Mi corazón, para que sepas, ya Kevin ya llegó. Ah, ok, perfecto mi amor, en un momento yo voy a descansar porque mañana tengo que trabajar temprano, ¿sí? Vale mi reina, descansa. ¿Aló? ¿Ya que sos padre o de los vos? ¿Qué haces? No, bro, ahora acabo de salir una cena, ¿por qué? O sea, mi guía viene con una polla, loco. A ver si te suma. ¿Tú tienes guía? O sea, pero ¿eso importa o qué? Si yo sé que tú no niegas polvo, los dos. Dale, dale. Pero déjame, cámbiame y déjame, meto una cinta acá en la casa y bomba. Dale, bomba. Después de ser tan seria, resultó ser tan bandida, con esas cosas que no te le explicas en la vida. Sé que no le importa nada, siempre mueve calla. Me involucra en su jugada y sé que le falla. Ay, no puedo decirle, no puedo contarle, que la que mueve contigo es su mujer y soy testigo. No puedo decirle, no puedo contarle, que soy testigo de secreto entre bandidos. Y cómo decirle que le pegas a su human, vive en el momento y siempre se fugan. Esta vuelta le tocó perder y su mujer se divierte con un friend y no soy mal amigo. Si leal, pero nunca sapo, no recogeré los platos rotos de una relación que no es fiel a sus votos. Y lo triste que ella sabe, y le gusta que yo sepa, que conoce a mi mujer, que no soy fiel. Y si abro mi boca, la descarada se desboca. Si tú te desbocas, yo me desboco. No puedo decirle, no puedo contarle, que la que mueve contigo es su mujer y soy testigo. No puedo decirle, no puedo contarle, que soy testigo de secreto entre bandidos. Ella quería su tanda, el man no sabe en la que anda. Y aunque no la justifico, lo está agarrando de huequito. También he sido infiel, sin justificación. No pienso meterme en su relación. Como ya espejo en mi cama, por eso no pienso decir nada. Así se vive a lo phone love. La life me entrenó como un bandido, por eso te digo que no puedo decirle, no puedo contarle, que la que mueve contigo es su mujer y soy testigo. No puedo decirle, no puedo contarle, que soy testigo de secreto entre bandidos. Y no puedo decirle, no creemos en mujeres serias. Dile, dile, ya, 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 quien te canta el Byron. J-Bless, you're so lady. Cuando nos vemos en la calle nos miramos y nos reímos. Que locurita. Es el Byron, free of music, total connection. Free of music. Oh, yeah, ya, 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 ya Gracias por ver el video.